Y nada, ¿qué haces? A ver, vamos a tener un perfecto negocio, vamos a tener un perfecto negocio. Sí, de hecho, ¿eh? Ana, no me des la espalda. Ya sé que los ángeles no tienen la espalda, pero... ¡Ah! ¡Qué recuerdo! ¡Ya está gritando de los ángeles! ¡No, no, no! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo!